Para que nos cuente pues a los amigos acá de FepaFood.com sobre su llegada acá a Panamá, su nuevo reto con la Selección Sub-20 y cuáles son las expectativas que usted tiene en esta nueva experiencia. Bueno, es un placer estar acá, estar trabajando con la Federación Panameña de Fútbol y bueno, muy contento de sumir esta responsabilidad, como ya le he dicho varias veces, sé que es la selección como reina digamos que ha asistido más veces a un mundial y bueno, se crea mucha expectativa alrededor de esta selección y vengo a cumplir objetivos, a cumplir metas, a trabajar en equipo, a trabajar en conjunto con los directores técnicos de la Selección Mayor, entonces esperamos hacer un buen trabajo y bueno, pasar a la eliminatoria y luego buscar el paseo al mundial. Profesor, de repente mucho sector acá de la prensa y algunos fanáticos también hablan pues de repente un técnico extranjero para una Selección Sub-20 que ha tenido en los últimos cinco años cuatro clasificaciones al mundial y las cuatro veces ha sido con técnico panameño. ¿Qué opinión le merece esto y cómo podría el profesor Javier Guanchope de repente despejar esas dudas que tienen algunos fanáticos y algún sector de la prensa? Bueno, como lo dije hoy a unos colegas, acá solo trabajo y solo así se van a poder despejar varias dudas. Yo me ajusto o fui escogido por digamos calzar en un perfil que se andaba buscando, que la Federación Panameña de Fútbol andaba buscando, entonces de ahí partimos, de ahí vamos a trabajar, comparto mucho la filosofía, la manera de trabajar, la manera que tiene que ver el fútbol, ¿no? De los jefes en este caso, entonces yo estoy sumamente tranquilo, consciente, o sea repito, consciente de la responsabilidad, pero sí optimista de cara a lo que viene. Guatemala y El Salvador, los primeros dos rivales en este camino hacia Turquía 2013, ¿qué conoces de estos rivales y cuál sería pues el plan de trabajo a seguir por parte del profesor Javier Guanchope, teniendo en cuenta que tenemos aproximadamente dos meses y medio de trabajo? Bueno, lo del plan de trabajo ya hay algo como digamos un borrador, ¿no? Me tengo que reunir con los Valdez para poder ya trazar el camino de acá a la eliminatoria, ¿no? De Salvador y de Guatemala, pues sí, me imagino, siendo Panamá, digamos, pienso que Panamá es la selección a vencer en este grupo, ¿no? Es la última, bueno, es la que ha asistido más veces a un mundial, entonces va a ser la selección a vencer, tenemos que ir muy bien preparados. Tengo, pues sí, cierta información de estas dos selecciones, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ir con todas nuestras armas. Por mí, he empezado a entrenar ahora mismo en la noche, ¿no? Para empezar a conocer a los muchachos, empezar a sentir ese ambiente, pero ya vendrá el momento, ¿no? De empezar el trabajo, pero preocuparnos por nosotros, por lo que tenemos que hacer y de ahí, pues vamos a ir recopilando más información ya para ir preparando el primer juego. De repente, obviamente, pues el equipo base de lo que va a ser la selección o lo que se espera que sea la selección sub-20 va a ser el equipo que estuvo en el mundial sub-17 de México con algunas unidades nuevas, obviamente, que no pudieron estar en ese mundial por cuestiones de edad. ¿Conoce usted de repente algunos jugadores, tiene referencia de algunos jugadores, se le ha hablado o empezará totalmente de cero con estos jugadores? Bueno, o sea, tengo tres, cuatro horas, cinco horas de haber llegado y voy a tener que reunirme, ¿no? Especialmente con Julio y Jorge para que, pues, hablemos de los muchachos, hablemos de la lista. Yo sé que es la base de la selección U-17 que estuvo en el mundial de México. Entonces, pues, a partir de ahí arrancamos, ¿verdad? A partir de ahí arrancamos, si no me equivoco, leí hace unos días un diario de acá de un chico que juega en Europa, no sé en qué, perdón, Julio II, sí, que, pues, que como que él está pidiendo una información, una oportunidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, o sea, miraremos, buscaremos referencias y aquí, pues, no se le va a cerrar la puerta a nadie, ¿verdad? Es cierto que hay una base, pero queremos escoger lo mejor, ¿no? Para representar dignamente y ganar esa clasificación. Profe, el tiempo que queda de aquí a 25 de Julio, que es el debut o el inicio, pues, de lo que es el triangular de un CAF, ¿considera usted que es suficiente tiempo para poder preparar el equipo y poder aspirar a clasificar a lo que es el premundial en México? Bueno, suficiente o no, o sea, es el momento, ¿no? Estamos en este momento y tenemos que ajustarnos a eso. Entonces, lo más importante de acá que inicie es aprovechar bien el tiempo. El tiempo que tengamos, aprovecharlo bien, que sea tiempo de calidad, que sea entrenamiento de calidad para que, pues, los muchachos se vayan adaptando a las ideas que vayamos a implantar dentro del grupo. Para que más o menos ya los aficionados y el público en general que vaya a ver esta entrevista conozca al profesor Javier, ¿qué estilo de juego le gusta al profesor? ¿Cuál es la planeación dentro del cuadro, dentro del terreno de juego que le gusta al profesor y lo que espera de su jugador? No, a mí me gustan los equipos equilibrados, ¿verdad? O sea, hoy se me preguntaba de que si era defensivo o si era muy ofensivo y en el fútbol uno no puede excluir ninguna de las dos fases, ¿verdad? Yo explicaba que en el fútbol se ataca y se defiende y en medio de esto hay transiciones. Entonces, lo que vamos a procurar es tener un equipo equilibrado, ¿no? Que sepa atacar, que sepa presionar cuando hay que presionar, que sepa aguantar cuando hay que aguantar y sobre todo, pues, que seamos inteligentes, ¿no? A la hora de jugar, a la hora de tomar decisiones. Profe, ya para terminar, ¿no? Para que envíe su saludo, su mensaje, pues, a toda esa afición que lo va a ver a través de nuestra página web, para que apoyen al equipo y para que se sumen, pues, a esta nueva ilusión de llegar a otro Mundial Supenca. Sí, que debemos ser uno, ¿no? O sea, Panamá tiene que ser uno, afición, jugadores, cuerpo técnico, federación, y yo soy uno más de ustedes a partir del momento en que se me designa. Y, bueno, esperen de mí mucho trabajo, mucha entrega, mucho compromiso, ¿verdad? Repito, sabiendo la responsabilidad que es llevar a buen rumbo esa selección U20, entonces, lo único que pido es que nos apoyen en esa gestión, que el logro de los muchachos va a ser el logro de todos. Y algunos que... Y como un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Ahí, 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 ahí... ¿Ellos están en el interior, cuando tienen competencia ahorita? ¿Todo que está aquí? No, no, sí. Eh, solamente es que... No, 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 no. Gracias.